Buen día, dialogamos y saludamos a Sergio Santiago, cantautor neuquino, radicado desde hace 21 años en la ciudad de Zapala, pero bueno, recorriendo toda la provincia. Sergio, un gusto grande saludarte, volver a reencontrarnos, porque estaba observando que prácticamente ha pasado un año desde que hicimos aquella nota, que tuvo repercusión también a nivel regional sobre tus proyectos musicales, artísticos. ¿Cómo andás? Hola, bien, todo bien. Bastante bien y mejor en este momento, bueno, porque vienen sucediendo varios acontecimientos así con respecto a lo musical, que bueno, yo personalmente no lo puedo creer, ¿no? Claro. Ahora vamos a ampliar un poquito de detalles porque hay gratas novedades en lo tuyo, como profesional artista, pero también que involucra a la comunidad de Zapala y por supuesto a toda la provincia relacionado, bien digo, a tus proyectos. Sergio, bueno, pasó un año desde aquella nota en la cual comentabas de la presentación del primer trabajo discográfico, los contactos que habías logrado, la expansión que estabas teniendo, bueno, después la pandemia se acrecentó un poco más, también vino un parate, ¿cómo viviste toda esa etapa? Fue bastante complicado para todos, ¿no? El tema de la pandemia, principalmente porque, bueno, yo tuve la suerte de poder ingresar a la productora, digamos, ser aceptado por la productora por Gen Music, Media Music, y eso fue un acontecimiento muy importante. Estamos hablando de enero, en enero y febrero del 2020, fue como un boom, ¿no? Esa noticia, es que alguien del interior haya sido aceptado por una gran productora, eso fue bastante contundente y vino la pandemia que frenó todo eso. Claro. Y, pero, bueno, sería lo mínimo, ¿no? Porque lo peor fue todo lo trágico que estamos atravesando con lo que es la pandemia, ¿no? La cantidad de gente, digamos, fallecida y todo lo que viene sucediendo. Fue bastante fuerte, es, porque todavía continúa, bueno, pero traté de buscarle la vuelta en esa etapa y fue una etapa en la cual me dediqué también a escribir nuevas canciones y en ese sentido fue gratificante. Claro. Bueno, y este primer trabajo discográfico de alguna manera cumplió las expectativas, digamos que el título es Punto en Fuga, bien lo digo. Punto de Fuga, perfecto, sí, todas las expectativas porque, bueno, como el haber ingresado en un sello discográfico fue un antes y un después. Yo siempre estuve ligado a la música, a veces me tomé algunas licencias por situaciones personales, pero cuando ingreso a la productora con Punto de Fuga, con el álbum que fue aceptado, fue totalmente distinto porque a partir de ahí empiezan a sucederme cosas que ni yo lo puedo creer, ¿no? Claro. Podemos ser lo del tema de los premios Gardel, ¿no? Bueno, a ese punto vamos a llegar y es la grata novedad, es la grata noticia para comentar, los premios Carlos Gardel, nada más y nada menos. Nada menos, sí. A ver, amplían los detalles, por favor. Claro, bueno, ahí me llama un día la productora, me comenta de que estaba la posibilidad de participar en los premios Gardel, bueno, yo ya ante esa noticia ya era un entusiasmo, hasta que hace unos días me lo confirma, me dice, bueno, ya hicimos la presentación, todo y fue aceptado para que puedas participar y eso es un gran inicio, digamos, eso ya es un gran inicio. Estar en uno de los mejores eventos de la música, donde caracteriza a grandes músicos, digamos, estar ahí ya es de no creerlo. Yo con el solo hecho de estar participando, de comenzar a participar, ya para mí es un logro muy grande, eso ya es gratificante. Nos imaginamos, o no nos queremos imaginar, cuando recibiste el llamado, la comunicación sobre esta posibilidad por parte de la productora, porque no debe ser cuestión fácil poder acceder. Claro, tal cual, o sea, viste, es como, no sé, en ese momento se te cruzan un montón de cosas, miles de cosas que vos decís, a veces uno no lo puedo creer, yo personalmente decir, estar en este momento acá, digamos, con todo lo que viene sucediendo anteriormente, con Punto de Fuga, con la repercusión que tiene, digamos, el disco, gracias siempre, digo yo también, al estar en un sello discográfico, yo anteriormente era más independiente y siempre me costaba mucho más llegar a la gente. Hoy, a través del sello de G-Music, es una gran ayuda, digamos, te facilitan muchas cosas. No, seguramente. Sergio, te voy a hacer algunas preguntas del desconocimiento relacionado a los premios Carlos Carlos, ¿no es cierto? ¿En qué fecha se programan habitualmente? Y habitualmente siempre comienzan a principio de año, hay que ver con respecto a cómo va sucediendo todo con la pandemia, ¿no? Porque en el año 2020, en el 2021 fue el que se hizo en este año, el año 2020 creo que también, no estoy seguro, pero este año se hizo a través de Zoom, no se hizo presencial, en virtud de la pandemia. Y bueno, ahora habrá que ver toda esta situación, del regreso de la pandemia. Y queremos que lo envíe hoy, por supuesto. Claro, claro. De acuerdo a eso, se va a evaluar, calculo yo que hay que ver si lo hacen nuevamente virtual o presencial. Sergio, bueno, te dije algunas preguntas desde el desconocimiento. Y vos ya tenés asignado el rubro al que se presentás, participás. Son en cinco ternas que se presentan. Se presentan como mejor álbum, como nuevo artista, como mejor artista de rock. Después también como tapa, mejor tapa, te diseño. Y la última terna, no me acuerdo cuál es, bueno, son cinco. No, no, sí, sí. Bueno, felicitaciones. Sí, bastante. Así que bueno. Nos imaginamos que tu corazón late más acelerado en estos días, ¿no? En estos días, a partir de... Ya me venía pasando desde antes, digamos, con todo lo que viene sucediendo. Porque a veces uno dice, se auto-cuestiona. No sé si estoy a la altura, ¿no? Siempre se auto-cuestiona de todo lo que me está pasando, digo, ¿no? O sea, intento por supuesto todos los días ir avanzando y creciendo musicalmente porque es toda una responsabilidad y es toda una oportunidad que no se da siempre. Yo soy consciente de eso, que es una gran oportunidad y esa gran oportunidad la tengo que ir reforzando siempre, creciendo, ¿no? Desde la música. Y ese es el sentido. Claro, qué lindo, qué linda oportunidad. La verdad que es un sueño. Un sueño, sí. De hecho realidad, ¿no es cierto? Bueno, como medio de prensa ha llegado el momento y en lo previo vamos a estar informando, es que cómo se van desarrollando los acontecimientos y bueno, si va a ser en vivo, a través de Zoom, que son todas incertidumbres también. Sergio, ¿y en este tiempo seguís componiendo? Sí, ya estamos finalizando el segundo álbum, que como título lleva Patear el Tablero, tiene que ver con todo lo que sucede sistemáticamente y ya estamos finalizando las voces, ya todo lo musical ya está armado. Son 10 temas en total y yo ya estoy grabando las últimas canciones, así que creo que viene todo bárbaro como para que se publique el año próximo, posiblemente en marzo, ya está en la calle, digamos, el segundo álbum, entonces, digamos, en el 2021 se publicó Punto de Fuga y en 2022 que se publique ya el segundo álbum es un avance bastante rápido e importante para mí. No, seguramente. Sergio, ¿y quién o quiénes te acompañan o estás solitario en este emprendimiento? Y ahora, en marzo más o menos, bueno, yo tengo previsto ya residir en la localidad de Villa Pegüeña y ahí se conforma, digamos, me dieron a elegir, se podría conformar lo que va a ser el en vivo con gente de Buenos Aires, con músicos de Buenos Aires o que yo elija músicos, digamos, de la zona. Y preferí elegir músicos de acá y bueno, estamos conformando ya lo que va a ser el en vivo, que va a integrar un baterista, guitarrista, un bajista y un declarista por el momento y eso va a ser todo lo que es el trabajo en vivo que comenzará en marzo, comenzaremos a ensayar como para estar a mediados de año ya empezar a salir a presentar en vivo el álbum que va a ser Punto de Fuga y seguramente si está publicado el segundo disco. Patear el tablero. Muy bien. Sergio, te consulto con todo respeto, ¿te has podido ganar un lugar en Zapada, en la región o más bien la proyección es nacional? Te pregunto, también desde el desconocimiento, pero teniendo en cuenta esta reapertura de actividades que ojalá se mantengan en tiempo. Sí, sí, ojalá. Yo creo que la repercusión es más nacional, hoy es más nacional. En Zapada un poco me ha costado, no comprendo el por qué, no entiendo por qué motivo, digamos, quizás. Bueno, yo llegué en el 2012 acá, van a ser 10 años que estoy acá en la localidad y soy oriundo de Nauquén, pero la verdad que no, hay mucha gente, sí, que me sigue en las redes de Zapada, que estoy totalmente agradecido, muy linda gente que conozco personalmente, pero es un grupo reducido, digamos, después no se ha ampliado, ¿no?, en cuanto a quienes me siguen con la música. Y bueno, son cuestiones que capaz que dependerán del tiempo seguramente, ¿no? Bueno, ojalá que así sea y que también tengas tu lugar y te puedas presentar en la ciudad que también adoptaste como propia, ¿no? Claro, sí, sí, yo en el transcurso de todo este tiempo, de los nueve años, yo vivía cosas muy importantes, inclusive muchas canciones nacieron acá, entonces uno tiene también ese corazón en el lugar donde está, que es Zapada. Claro, bueno, hago una corrección, porque cuando hice la introducción, mencioné que hace veintiún años que recibía Zapada. Perdón, sí, está bien. Pero anoté a Rivera, en doce años. Doce años, en realidad nueve años, sí, del dos mil doce, llegué acá a la localidad en ese año, van a ser nueve, diez años. Ah, pero es valida la aclaración. Pero bueno, el tiempo es, digamos, qué sé yo, a todos los vividos son como veintiún años, podríamos decir. Sergio, bueno, agradecerte infinitamente este contacto, felicitarte porque sos un artista de la región, neuquino y zapalino también y está bueno difundir todo este proyecto y este logro también, así que te deseamos lo mejor en el futuro y estaremos informando todo lo que acontece. Perfecto, buenísimo. Yo también, totalmente agradecido de la gente también de acá, de la localidad de Zapala, mucha gente cariñosa, mucha gente que aprecia un montón, amigos y tengo muchas cosas vividas que son importantes, que uno siempre, no deja de estar en los lugares. Yo transité por varias localidades y no dejo porque en cada lugar me llevo algo, ¿no? Algo dentro mío. Así que, bueno, invitarlos a que me sigan en las redes sociales, en YouTube, en Spotify como Sergio Santiago, en todas las otras también tiendas musicales. Ahí está el álbum Punto de Fuga que pueden ir escuchando. Y bueno, los espero, así que abrazo enorme y vamos con todo. Que mejore este año, el año próximo también, que sea mejor para todos, ¿sí? ¡Gracias!